En este video conocerás la gran mayoría de motivos que pueden destruir prematuramente tu transmisión automática o aspectos cruciales que simplemente deberías de conocer. Si te previenes bien, podrás evitar enormes y horribles gastos que serían innecesarios, por lo que recomiendo que le prestes atención a todos los puntos que verás a continuación. Y son más de 10. El primero será molesto, pero es el más importante para garantizar una alta durabilidad si se hace un buen mantenimiento. Y es que no compres un auto conocido por tener una transmisión horrible, como la CVT de Yatko para Nissan, las automáticas de las Explorer del 2010 hacia abajo, las transmisiones de 4 velocidades 42RL de Chrysler, entre otras conocidas por ser malas, solo di unos ejemplos. Simplemente date a la tarea de saber qué tan durable es la transmisión de tu auto, para que te des una idea clara de qué tanto la debes de cuidar o qué te va a deparar con esa. Ya que la calidad del fabricante es sin duda alguna el aspecto más importante que determinará cuánta vida útil logrará sacarle a la transmisión. Lo segundo es conocer qué podría indicar el color del aceite de la transmisión automática. Habitualmente es de color rojo. No siempre es el caso, pero así suele ser. Si el de la tuya es diferente al rojo, simplemente reemplaza el rojo por ese color en cuanto a lo que diré a continuación. Aquí hay que tener mucha precaución, ya que esto nos dice bastante sobre la caja. Por ejemplo, si está demasiado rojo, quiere decir que la transmisión está muy nueva o reconstruida. Lo que estaría muy bien si se comporta correcto. O es posible que le hayan cambiado el fluido algunas veces para dejar el aceite así de rojo. Si llegasen a entrar ese último supuesto, en el que están comprando un auto usado y le ven el fluido así de rojo, y la caja no es nueva o no la han reconstruido, les recomendaría muchísimo probar bien el auto, para ver si no trae alguna falla a la caja. Porque por algo le hicieron tantos cambios para que quedara así. Si está de color rojo solo un poco oscuro y la transmisión funciona de forma idónea, el asunto puede que pinte muy bien. Si está muy rojo oscuro o de plano negro, algo no anda nada bien. En esos casos hasta se les puede llegar a ver la suciedad al aceite. Y sería una automática de alto riesgo de adquisición. Es probable que ya ande fallando o que esté a punto de... Una con ese color y muestras de suciedad bien visible, ya no sería viable ni siquiera para cambiarle el fluido. Pero eso más al rato lo vemos. Tercer punto. Las transmisiones selladas no están del todo selladas, y sí se les puede hacer servicio. Muchos técnicos se refieren así a las mismas por el hecho de que no tienen una varilla de medición o de llenado en la bahía del motor. Pero sin duda alguna sí se les puede cambiar el fluido a esas transmisiones. Existen procedimientos y maneras. Usualmente cuentan con dos tapones debajo. Uno para drenar el fluido y otro para llenarlo. Para saber que está llena, existen procedimientos específicos dependiendo de cada transmisión. Ahí sería cuestión de ver bien cómo es en cada una porque sí llega a diferir. En varias yo sé que cuando comienza a derramar fluido de donde se rellena, quiere decir que ya tiene el nivel adecuado. Y solamente hay que dejar drenar el excedente que tenía la caja. Ya cuando suelte gotas, tapar. La forma de rellenarlos es con alguna bomba de vacío o máquina para subirles y rellenarles el aceite. Ahí está la gran complejidad, entre comillas. Muchos también solemos evitar estas cajas por varios motivos. Principalmente por el recorrido que les dan a esos autos sin mantenimiento. Como son transmisiones selladas, entre comillas, varios no les suelen dar servicio constante. O simplemente en la agencia o algunos técnicos les dicen que a esas no se les cambia el fluido. Por el mero hecho de que están selladas. Y esta parte la van a entender bien hasta que vean el punto de las condiciones del fluido. Eso casi lo van a ver hasta el final. Y como me corrigieron en el video pasado, toca pronunciar bien intervalo. Porque ahora hablaremos de eso. El cuarto punto es el intervalo de cambio. Pues el recomendado por algunos fabricantes sí es perjudicial. Y hay otros que sí tienen uno que está muy bien, la verdad. Pondré de ejemplo por milésima vez esta camioneta. Porque es lo que hay. Así que bueno. En el pasado he mencionado que GM para las 6 y la 80 recomienda 100 mil millas o 160 mil kilómetros para darle servicio. Pero ese rango literalmente asesina esas transmisiones. Si de por sí el convertidor de torque es muy delicado, con esos intervalos de cambio tan largos la cosa se pone terrible. Yo en cualquier automática siempre voy a recomendar que sí o sí se utilice aceite 100% sintético. Ni se les ocurra poner mezclas sintéticas o semisintéticos. En las garrafas o botellas suelen decir mezcla sintética o synthetic blend o tecnología sintética. Se tienen que asegurar sí o sí de que específicamente su etiquetado muestre que es completamente sintético. Full synthetic o 100% sintético. Pues este último tipo de aceite es el mejor que hay. El que resiste más tiempo y el que aguanta mejor las altas temperaturas que pueden lograr las transmisiones. Especialmente en un uso severo. Y con más razón si remolcas cargas de forma constante. Si para tu auto se establecen más de 60 mil o 100 mil millas. Como recomendación personal yo agarraría el intervalo de cambio que recomienda cada fabricante. Y lo dividiría en dos. Tanto el tiempo como el recorrido. Para obtener un rango más aceptable donde sí podamos sacarles buena o muy buena vida útil. Por ejemplo 50 mil millas o 80 mil kilómetros para la 6L80 ya suena más razonable que 100 mil millas o 160 mil kilómetros. Pero como les dije hay el convertidor de torque que está preocupante. Así que teniendo eso en cuenta yo recomendaría un cambio máximo cada 30 mil millas o 48 mil kilómetros. Para poderle sacar una buena durabilidad a esa caja por dicha peculiaridad. Si yo me comprara una RAV4 o CRV que son SUVs de excelente calidad y reconocidas por lo durables que son. Sin duda alguna yo lo haría igual cada 30 mil millas o 48 mil kilómetros o máximo 50 mil millas. El peor enemigo de una transmisión automática aparte de un bajo nivel de fluido es el calor. Un aceite en buen estado cuenta con mejores propiedades para mantener una buena temperatura de la caja. Y por ende alarga su vida. Y otra cosa no existe el fluido de transmisión de por vida. Es una vil mentira y una de las peores formas de obsolescencia programada por parte de algunos fabricantes. Todos los aceites se deterioran. Algunos que les llaman de por vida lo hacen porque saben que al menos durará hasta que la garantía termine. Después de eso si la caja truena ya no es asunto de ellos. Así que esa transmisión tendría una vida muy corta. Por ejemplo las transmisiones de ZF dicen que tienen fluido de por vida. Pero ZF también recomienda cambiarle el fluido cada 150 mil kilómetros. Así que realmente no hay que hacerle caso a aquellos fabricantes que ponen cifras altísimas. Solo buscan que se dañe la transmisión así. En resumen, para el intervalo de cambio en mi opinión personal. Si quieren una excelente durabilidad en autos de calidad. Si serían las 30 mil millas o 48 mil kilómetros. A máximo 50 mil millas o 80 mil kilómetros. Y de cada 4 a 6 años como máximo. Lo que ocurra primero. Sin importar que intervalo uses. Ese intervalo ideal de 30 mil millas lo determiné. Viendo que algunos fabricantes buenos como Honda y Toyota. Si lo suelen recomendar y si suena más que aceptable. Y también como les mencioné. Para la 6L80 comúnmente se conoce que es el mejor a utilizar. Por lo sensible del convertidor. Además de que de forma general es el intervalo que suena más razonable. Porque si ponemos un poco de lógica aquí. Podemos ver que la gran mayoría de aceites son sintéticos para las automáticas. ¿A poco el aceite que usa Honda que dura 30 mil millas que es sintético? Va a durar menos que el aceite sintético que usa la 6L80. Donde para esas son recomendadas 100 mil millas como intervalo de cambio. O 50 mil millas en un uso severo. Realmente como que no cuadra tanto. Y sinceramente 30 mil millas es lo ideal. 50 mil sería el límite pero pues todavía estaría pasable si la transmisión trabaja bien. Si para tu auto en particular el periodo es aún menor al que ya dije. Ahí hazle caso mejor al fabricante. Y aquí viene el siguiente punto crucial. Que sería el quinto. Siempre, obligatoriamente y forzosamente por favor. Utilice el aceite que específicamente requiere el fabricante de tu auto para la transmisión. Por favor no le pongas aceites multimarca. Tiene que ser exactamente el que debe de llevar la caja. Pues estas son demasiado delicadas si no se usa el correcto. Podrías estropearla o destruirla a corto plazo. Y de preferencia hay que emplear el original. O al menos uno de marca reconocida de la misma calidad. Y específicamente del tipo de aceite de tu auto. Que no sea compatible con Mercon 6 y Dextron 6. Por ejemplo yo no le voy a meter un aceite que sea para Dextron 6 y Mercon 6. A mi silverado que requiere específicamente Dextron 6. En el manual de tu auto encontrarás cuál es el que especialmente se debe de usar. O bien ahí está Google. Ahí te aseguro que con una buena búsqueda puedes encontrar el manual de tu auto para checarlo. O información fidedigna que te diga exactamente cuál aceite es. Les voy a dar algunos ejemplos para que me entiendan en este punto. Las Hondas RV del 2007 al 2014 llevan aceite original de Honda DW1. Yo recomendaría comprarlo en la agencia. Porque ese es el que deben de usar. Yo sé que Honda no es un fabricante de aceites. Y creo que ninguna marca de autos lo es. Simplemente contratan compañías de aceite externas. Pero ese que ellos venden está formulado y pensado totalmente para el funcionamiento ideal de esa transmisión. Y se debe de usar sí o sí para poder aprovechar la exagerada durabilidad que dan esas SUV. Otro ejemplo importante es la generación de esta silverado o Cheyenne por la actualización del aceite. Inicialmente la automática requería forzosamente Dextron 3. Pero aquí hubo una actualización en la formulación del aceite. Pues mejoró notablemente. O eso se supone. Y la nueva fue retrocompatible con la anterior en su totalidad. Les estoy hablando de su sucesor. El fluido Dextron 6. Que de hecho se supone que brinda mejor protección y duración. Recuerdo otro caso donde también se actualizó el aceite. Creo que era Chrysler con su fluido ATF 3 al ATF 4. Y este último fue de igual forma retrocompatible con los que utilizaban el anterior. Lo que quiero dar a entender aquí con estos ejemplos es que. Si el fabricante recomendaba inicialmente un tipo de fluido. Pero luego sacaron uno nuevo y mejor. Lo ideal es utilizar el más reciente. Por ejemplo en este ejemplo de la Cheyenne. Si ya tenía Dextron 3 y le metes Dextron 6. No hay tanto problema a pesar de que solamente le saques lo que hay en la bandeja. El que se mezcle en esos aceites no ocasiona algún detalle. Pues hay compatibilidad. En resumen. Usa el aceite que recomienda el fabricante. Y de preferencia el original. O si no uno de marca reconocida que sea de calidad. Pero del mismo tipo de aceite. Sexto punto. Si conduces como maniático no le pidas mucha vida útil a tu transmisión automática. El conducir fuerte y rápido les genera desgaste prematuro. Primero por el esfuerzo que hace la caja. Segundo por el alto calor que se puede ocasionar al forzarla. No solo al estar acelerando se afecta. Por el simple hecho de andar a altas velocidades y hacer frenados repentinos. Tu transmisión al hacer los cambios descendientes puede hacerlo bruscamente. Y quedar a revoluciones un poco altas. Resultando así en más desgaste y calor. Una conducción agresiva si afecta a la vida útil de tu transmisión. Tampoco te pido que manejes a gatas o muy lento. Solo sé conservador. Con esto simplemente me refiero a que no le pises fuertísimo a tu auto a cada rato. Si estás en un escenario que lo amerita. Pues ni modo. Pero lo ideal es evitarlo. Séptimo punto. Si le pones rines o llantas más grandes que las que debe de llevar de fábrica tu vehículo. También estás afectando tu caja. No solo por el hecho de que la computadora no sabrá de dicho cambio. Y no estará adecuada para trabajar de la forma más correcta. Si le pones un rodado diferente a tu auto. Al menos reprográmalo para que lo reconozca. Varios de los escanes recientes ya cuentan con ese tipo de función. Pero aunque lo hagas. Eso no quita en absoluto que le estás agregando más peso, volumen y masa a la rotación de las llantas. Así hay más resistencia con el suelo. Y no solo estás perdiendo velocidad en tu auto. También longevidad en general. Pues no está diseñado para que le cambies el rodado y menos a uno más grande y pesado. Sin embargo, tú eres el dueño de tu auto. Si le quieres poner rines de bicicleta y no vas a dañar a nadie en el proceso. Haz lo que se te dé la gana. Yo solo estoy recomendando lo que es mejor para sacarle un buen provecho a la automática. Octavo punto. Cuida el trinquete de estacionamiento de tu automática. No está pensado para que todo el peso del vehículo esté sobre este. Para eso existe el freno de mano. El trinquete que menciono está internamente. Y es el que evita que se mueva cuando dejas el vehículo en parking. Pero de nuevo, para soportar todo el peso del auto existe el freno de estacionamiento. Utilízalo correctamente. Así podrás evitar una reparación costosa y hasta accidentes. Por ejemplo, hay algunos autos recientes que han tenido problemas con que el auto quede en parking correctamente. Y no es fácil notarlo. Lo que ha derivado en que el automóvil ruede sin desearlo. Ocasionando accidentes. De haberse utilizado el freno de mano es algo que se habría evitado. El uso es bien sencillo. Primero dejas pisado el freno normal a fondo. Pones la caja en neutral. Luego pones el freno de mano al fondo o hasta arriba. Sueltas el pedal del freno. Dejas que el peso recaiga en el freno de mano. Se va a sentir. Una vez que sientas que se recargó ahí. Pisas el freno normal y pones el auto en parking. Así le quitas ese estrés que no debe de llevar el trinquete de estacionamiento. Porque tan solo mira el tamaño que tiene. Si estás en una pendiente importante. Eso es lo único que detiene el movimiento del auto si no usas el de mano. Lo mejor sencillamente es cuidar dicho mecanismo. Y evitar riesgos. Cuando pones el vehículo en parking y el trinquete no entra en alguno de los dientes. Hasta que sueltas el freno se atora en alguno. De hecho se puede sentir como rueda el vehículo y de repente se para y se hace para adelante y para atrás. Otra manera en que puedes destruir el trinquete es si pones el vehículo en parking si aún no has detenido en su totalidad el auto. Noveno punto y uno de los más importantes. Puedes destruir tu transmisión automática si le cambias el fluido bajo condiciones no adecuadas. Esto que les diré realmente puede variar muchísimo. Depende de cada caso. No es una regla totalmente absoluta. Me refiero a que si por ejemplo la automática ya lleva más de 100 mil millas sin haberle cambiado el fluido y le pones nuevo. Es probable que comience a patear o falle prematuramente. Pues ahí ya hay alta probabilidad de que haya ocurrido un desgaste considerable. Que deterioró de forma importante las pastas o cloches. Y entre más recorrido le metas a partir de ahí o incluso desde algo antes de recorrido. El riesgo de falla va aumentando por ponerle fluido nuevo más lubricante y limpio. El millaje que les dije no es absoluto. Es muy variable. Podría pasar antes o después. Depende mucho de las condiciones reales y actuales de la caja. Como el color y estatus del fluido. Así como el funcionamiento que tenga. Lo anterior que les dije tiene su lógica y motivos. A pesar de que algunos no lo crean. El desgaste interno de la transmisión por no darle servicio regular al generar cierta suciedad. Hace que la caja se mantenga trabajando correctamente entre comillas. Uno pensaría que entre menos suciedad tenga internamente pues mejor. Y pues en teoría y en un mantenimiento constante se supone que sí. Solo que el caso ya no aplica ni es viable si no se le dio un servicio regular. En ese último supuesto la misma suciedad ayuda a la transmisión a que haga los cambios de forma correcta. Es decir, si los discos ya perdieron material y a falta de este la misma suciedad es la que ayuda a que el acoplamiento entre cloches se haga bien. Si le quitaras esa suciedad que ya de cierta forma es benéfica. Estropearás la caja. Sé que suena una revoltura lo anterior pero es simple. Si la transmisión ya tiene muchísimo recorrido sin haberle cambiado el fluido. Usualmente en el que les mencioné. Y sienten que ya tiene algunos detallitos la caja como leves pateos, leves cambios retardados, cosas así. Lo mejor sería ya no tocarla y no usarla de forma tan brusca para ver si se le pudiera sacar un uso algo aceptable. Pues si te arriesgas a hacer el cambio podrías terminar con una caja que comenzará a patear o pateará peor si ya lo hace. Y probablemente fallará completamente pronto. Si apenas llegaste a las 100.000 millas originales, refiriéndome a que sea lo mismo que marca todómetro sin jamás cambiarle el fluido. Y sientes la transmisión muy bien aún, es decir, sin pateos, ni deslizamientos, ni cambios prolongados. Tanto en frío como en caliente, yo sí me arriesgaría el cambio. Y si todo saliera bien, le haría el servicio de forma más constante. Pero si tu auto ya tiene más de 120.000, 150.000 millas sin jamás haberle hecho nada a la caja. Ahí ya no me arriesgaría. Puedes probar, sí, pero ya hay mucho riesgo. Y ojo con todo lo anterior de este punto. Para nada quiero decir que es mejor tener la transmisión con suciedad para que trabaje bien. Solo aplica para el supuesto de no haberle dado un buen mantenimiento durante muchísimo recorrido o tiempo. Y claramente las que estén en esas condiciones no darán una buena durabilidad. Lo ideal es sí hacer el mantenimiento para que esté en las mejores condiciones posibles la caja. Claro que la suciedad al final del día tapará los pequeños conductos de aceite dentro de la transmisión y ocasionará fallas, pateos o daño prematuro grave. Especialmente en el cuerpo de válvulas o como se llama en tu transmisión. Décimo punto. Deberías evitar en la medida de lo posible un flush de transmisión. Ese consiste en utilizar una máquina que se conecta a las líneas de aceite de la transmisión. Para sacarle todo el aceite y meterle totalmente nuevo fluido. En los únicos casos que he llegado a recomendarlo es cuando se mezcló el fluido de la transmisión con otro. Ya sea porque se le puso uno que no era o porque se le metió anticongelante al aceite de la caja. Ahí lo ideal sí es deshacerse de todo el aceite contaminado y agregar nuevo del correcto. No queda de otra. Sí, claro que se corre el riesgo de falla. Pero está aún más latente su destrucción dejando el aceite combinado con otro tipo de sustancia. Que no debería estar en la transmisión. La forma ideal de cambiarle el fluido a una caja es bajando la bandeja del aceite, midiendo cuánto fluido sacaste e ingresando la misma cantidad que salió. Pero es altamente crucial revisar el nivel de la forma que recomienda el fabricante al finalizar. Porque uno no puede estar 100% seguro de si tenía el aceite completo o no si no trae una varilla de medición. Lo ideal siempre es dejarlo al nivel correcto revisándolo de la manera que corresponda. Y sí, con la anterior forma no se cambia todo el aceite, pero es el mejor método para darle servicio. Es el menos riesgoso y el más saludable para tu transmisión, aunque no lo creas. Por ejemplo, a las 6.80 se le sacan como 6 cuartos bajando la bandeja. Y el restante se queda en la transmisión o principalmente en el convertidor de torque. En cuanto al filtro, yo sí recomendaría cambiarlo cada que toque mantenimiento a la caja, en caso de que se le pueda reemplazar. Si ya estás ahí de una vez sería conveniente cambiarlo. Por último mencionaré cosas sencillas, como que la baja presión de aire en las llantas puede generar más resistencia para rodar, lo que forzaría más la transmisión. Si el motor tiene fallas en cilindros, también puede afectar en el comportamiento correcto de la transmisión. Y pues bueno mi gente, por el momento sería todo. Pero en pantalla les dejo un video de las peores pickups medianas que se pueden comprar. La primera tiene una horrible transmisión, que sí les recomendaría evitar ampliamente. Así que los invito a que le den una checada para que estén prevenidos.